¿Qué pasó, Teno? No hace nada de viento. ¿Queréis ver la manga del mar menor? Esa berración. Que nadie me pregunte si me gusta la manga, ¿eh? Que nadie se le ocurra preguntarme si me gusta esa hilera de edificios en medio del mar en un entorno privilegiado donde encima está el mar menor hipercontaminado. Mira, ese es el faro de caos de palos. Vamos a hacer una ruta en Durera por todos esos montes de Cal Blanque. ¡Qué desastre! Es que mira, es que es muy curioso, ¿no? Aquí toda esta zona, toda esta sierra minera destrozada, contaminada con todos los sulfuros machacados aquí todo el mineral, aquí todo destrozado, roto luego el club de golf con dinero sabéis que absolutamente todo se puede y luego toda esa zona el parque natural de Cal Blanque luego el mar menor hipercontaminado y luego todas estas zonas de cultivos, ¿no? todo el campo de Cartagena con todas las aguas de escorrentía que pasan porque como se han cargado todos los acuíferos el agua de los acuíferos ya no se rellena sino simplemente el agua de escorrentía pues va al mar, lo contamina todo con todos los nutrientes que sale del campo ramblas reventadas, acuíferos reventados o sea, el desastre, el despropósito ecológico y desastroso cuando ahí en Cal Blanque anidan tortugas y hay águilas o sea, una pina y luego todos estos árboles que son replantados que no es la flora real autóctona que cualquier día viene un incendio y se lo carga todo o sea, no es la flora natural lo natural aquí son los espartos, los palmitos ¿lo veis? no esto porque esto mata todo lo natural de tomillo, romero, pues toda la flora sin embargo todo es roto y porque no me da tiempo aquí ahora a enseñaros la bahía de Pormán porque si buscáis información acerca de lo de la bahía de Pormán eso ya es un vamos dan ganas de llorar de llorar sí, pero luego las motos erosionan ¿sabes? las motos erosionan ¿sabes? mira es que eso eso seguro que lo han hecho las motos ¿verdad? las motos destrozan todo esto hay que ver las motos y las bicis destrozan todo mira eso seguro que lo han hecho las bicis ¿se ha prohibido ser feliz o qué? sí ¿se ha prohibido?